¿Qué es el objetivo de la gimnasia? Yo veía, vení después del trasfie con el equipo de Tucumán, que el equipo, si lograba unir el juego, digamos, íbamos a hacer un gran partido y íbamos a ser superior. No se nos podía venir, no se nos venía dando, así que yo sabía que eso sí lo pensaba, que si podíamos jugarlo, íbamos a hacer un gran partido y hoy creo que nos salieron las cosas, salimos a jugarlo del primer minuto y eso se demostró. ¿Qué significa esta victoria para el gimnasio? No, el primer objetivo, esto fue un objetivo, no era ni con Tigre ni con nadie, digamos, era nosotros cuando terminamos el año pasado y comenzó este año, dijimos, bueno, nuestro objetivo es quedar entre los dos primeros, porque es la manera de volver a estar con gimnasia en la A, entonces era nuestro primer objetivo. Ahora, obviamente, se plantea otro objetivo que es salir primero y yo creo que será el próximo entrenarse para el año que viene para no volver a sufrir estas cosas. Bueno, ¿a quién le dediqué este triunfo? Toda la gente de gimnasia que nos bancó siempre, que tuvo que sufrir, que no entró a la cancha y que todos los chicos que hoy no le tocó entrar a la cancha y que se entrenaron porque fuimos un grupo muy grande, la verdad que se lo dedico a ello, aparte de obviamente a mi familia, a mi mujer y a mis hijos que me bancan para poder seguir entrenando y disfrutando de este deporte tan lindo. Gracias.